En este tutorial de Blender veremos como modelar un avión Comenzamos con la escena por defecto de Blender Un cubo Y entramos al modo de edición comprimiendo TAB Le seleccionamos todos los vértices Vemos la vista por alambres Sobre este cubo trabajaremos y lo convertiremos en un avión Agregaremos dos modificadores Uno será la subdivisión de superficie Le colocamos dos Y el otro será un espejo Para lo que hagamos de un lado se refleje del otro Entonces comenzamos realizando una extrusión Escalamos Y extruimos nuevamente Otra extrusión un poco más grande Y una última más pequeña Seleccionamos todos los vértices del ala Lo hacemos más pequeño En el eje Z Y la subimos Y la subimos Modelamos la forma que tendrá el ala Ahora veremos que el ala sea un poco más cuadrada Seleccionamos por caras Oprimimos Shift E para cambiar el afilado Bien Gracias. Lo hacemos aún más pequeño. Ahora nos concentraremos en la punta del avión. Seleccionamos los vértices, extruimos y otra extrusión un poco más pequeña. Seleccionamos y escalamos. Ahora con la parte trasera. Volvemos a extruir. Seleccionamos los vértices de la parte de abajo. Y los escalamos. Lo subimos. Seleccionamos esta cara. La extruimos. Y escalamos. Extruimos, pero ahora hacia afuera. Cambiamos el afilado. Haremos la cabina con esta cara. Extruimos. Extruimos. Cero. Y escalamos. Lo movemos hacia su posición. Seleccionamos. Realizamos una extrusión hacia adentro. Y ahora otra extrusión hacia afuera. Seleccionamos. Seleccionamos la cara de atrás. Extruimos nuevamente. El de los archos y desplazamiento. El de los archos. El de los archos. La de los archos. Lo desplazamiento. Esplazamiento. Seleccionamos los vértices de adelante y los alamos hacia atrás. Cambiamos el afilado. Seleccionamos esta cara, extruimos, escalamos y la movemos hacia un lado. Automáticamente del otro se hará lo mismo por el modificador de espejo. Extruimos hacia afuera. Y ahora extruimos hacia adentro. Ahora extruimos hacia afuera. haremos un poco más pequeña el ala y ya está ahora haremos otro pequeño detalle con esta cara ahora extruimos, escalamos y lo movemos ahora extruimos hacia afuera extruimos nuevamente escalamos y extruimos hacia adentro escalamos esta cara y haremos más delgada el ala agregaremos una pequeña muesca y con esto tenemos la base de nuestro avión le daremos un suavizado y este es el modelo base con el modelo base ya terminado vamos a proceder a realizar algunos pequeños cambios vamos a cambiar el tamaño del ala seleccionando estos vértices y alando hacia adentro estos vértices hacia atrás y los vértices de la punta hacia afuera para cambiar la forma del ala ahora con el ala trasero seleccionamos los vértices y vamos a hacerla aún más delgada movemos esto un poco hacia adentro y el ala delantera la seleccionamos para moverla un poco hacia abajo hacia el centro del avión ahora procedemos a mover un poco el avión para colocar un plano lo escalamos entramos a su modo de edición y lo subdividimos varias veces nos fijemos que esté en smooth esto es para cuando haremos uno de los vértices todo lo demás lo sigan aquí vamos a construir lo que sería el suelo con algunas montañas seleccionamos los vértices y los movemos hacia arriba sobre el eje Z tratamos de que en el horizonte se vea el menor número de líneas rectas salimos del modo de edición oprimimos 0 para ponernos desde la posición de la cámara siempre con el plano seleccionado lo giramos y lo movemos para colocarlo en la posición que nosotros queremos así podemos mover también el avión desde el punto de vista de la cámara con esto terminamos la parte específica de modelado que nos vemos en la posición de la cámara